No pierde, por lo que tú me estás diciendo, pasa a la final no pierde, pero gana o empata en los 90, la gente quiere precisión, Cóndor Empate Empate en los 90, Silvio Valencia Gana el Real 1-0 con gol de Vinicius Yo también, creo que gana el Real Madrid Pero puede dar sorpresa, lo estoy diciendo, pero hágalo bien Puede dar la sorpresa Puede dar una sorpresa Puede haber sorpresa por ese precedente de Wembley, ¿no? Pero hoy día latinó con el Dortmund, latinó con el Dortmund, el único que... Está con... ha venido con sus canchitas, se ha comprado los lentes, se ha comprado todo, se ha comprado Más gana en Timbeth que en sus 20 años en Europa Más gana en Timbeth que con el Bruja Dice que el Bruja de este lo cabeceaba, porque como no lo veía, no, no le pagaba No, Bruja sí, Bruja, Bruja paga Bruja paga Bruja paga Claro, ese equipo de afuera paga Todos pagan, qué pasa Ahí está, ahí está